Hola, buenas tardes. Disculpad este retraso. Vamos a hablaros un poco de este nuevo Forever. Tenemos a María que va a traducir un poco todo para que Germaine entienda un poco el castellano. Vamos a haceros un pequeño resumen de por qué hacemos Forever. Como sabéis es un espectáculo que hicimos hace siete años. Estrenamos en el Lope de Vega con gran éxito. Luego estuvimos tres años girando por España, por Europa. Estuvimos en Puerto Rico, en varios países. Y conseguimos que la familia representada por el señor Joseph Jackson avalara el espectáculo como el mejor espectáculo que ellos le representaban. A la familia, a los Jacksons y a Michael. Después de eso, paramos. Y ahora volvemos a hacerlo porque pensamos que es el momento de seguir mostrando la música y la obra de Michael Jackson a las nuevas generaciones, a los adolescentes, a los niños y a la gente que no conoce o que no sabe toda la trascendencia de la obra de Michael y de los Jacksons. Pensamos que hace falta mucho Michael Jackson hoy en día. Que se sepa el mensaje, sus canciones, la filosofía de Michael, de respeto por el medioambiente, por los niños, por la naturaleza, por el futuro, sus preocupaciones por el futuro del planeta, sus letras totalmente respetuosas, no machistas, en fin. Una serie de valores que hoy en día parece que hay ciertas músicas que no respetan y que pensamos que es un buen momento y que hace falta realmente mucho Michael Jackson hoy en día. Y luego una última cosa es deciros que esto no es un espectáculo tributo. Nunca lo hemos pretendido, ni con el anterior ni con este. Es muy difícil querer copiar a Michael Jackson o a los Jacksons. Es imposible, es realmente casi ridículo porque son artistas únicos. En el caso de Michael era un artista imposible de imitar, estratosférico, por sus tesituras vocales, por sus bailes, por mil cosas, ¿no? Es imposible. Entonces lo que hacemos es un recorrido, es una experiencia, un viaje por su música, por sus coreografías, por su filosofía de vida, por sus valores. Y esto es lo que mostramos con 25 artistas en escena. Y bueno, básicamente esto es la nueva apuesta del nuevo espectáculo For the King of Pop que, como sabéis, Germaine Jackson ha avalado y, digamos, endorsa como el show que ellos realmente apoyan por su excelencia. Son palabras textuales tanto de Joseph Jackson como de Germaine, ¿no? Por la excelencia del show. Así que sin más dilación, os dejo que les diga unas palabras y eso es todo. Buenas tardes a todos. Estoy aquí para hablar del show y, para ser sincero, todavía no lo he visto, pero mi padre sí que lo vio. Y la apasionó, habló muy bien del show. Mi opinión de mi padre significa mucho a todos nosotros porque él es el que empezó la legislaje de Jackson 5 y Michael y Janet y todos nosotros. Y la opinión de nuestro padre es muy importante para nosotros porque él fue la persona que realmente inició el legado de la familia Jackson. Así que si él apoya este show y dice que es un show excelente, es que realmente es así, yo no voy a discutir su opinión. Pero solo llegando a esta escena y caminando a través de algunas de las escenas, me sentí la energía y estoy seguro de que ellos van a hacer un buen trabajo. Porque la música está ahí, el sentimiento, y se vean como si están listos para realmente, realmente performar. Ahora, para llegar hasta el escenario, he tenido que pasar entre parte del equipo que actúa en este show y he podido sentir la energía y realmente el espíritu de Michael y estoy segurísimo de que van a hacer un trabajo excelente. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o algo, estamos... La mejor memoria que tengo de mi hermano es que hay muchos, hay tantos, hay tantos, solo no hay una. Pero nosotros solo siendo niños, y rehusando, y haciendo la música, viajando en el Jackson 5, viajando en la Tour de Victory, y solo siendo hermanos, y solo siendo hermanos, y solo un montón de risas y divertido. Realmente tengo muchísimos recuerdos de Michael, pero los mejores recuerdos son de la época en que éramos niños, cuando empezamos con los Jackson 5, todos los viajes, los ensayos, las risas, el Victory Tour, eso es lo que recuerdo de Michael. ¿Y qué se siente cuando, en distintos medios, ya han metido una hermana, ya han pasado a ver tantas cosas? ¿Cómo creo que lo da bastante? Bueno, la media es... La media es que el trabajo esUU de ministros, no es dominar su opinión, aber... Y la media ha sido maravillosa para la familia, y hay mucha media que ha puesto muchas maldades y maldades sobre nuestra familia. Es duro, pero al mismo tiempo no nos detiene de hacer lo que sabemos cómo hacer, y eso es performar y hacer a la gente feliz. Hacer daño a nuestra familia y difundir informaciones que no eran correctas o malentendidas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es realmente seguir haciendo nuestro trabajo, que es hacer que la gente sea feliz. Hay muchos tributos, hay homenajes, hay musicales. ¿Qué criterio utiliza la Jackson Family Foundation para avalar ese espectáculo? Bueno, la Jackson Foundation endorsement es realmente importante, porque nosotros fuimos a cuidar de otros. Y para tomar eso y instalar eso en una fundación, para apoyar algo así, es full circle. Y al mismo tiempo, es muestra al mundo y a las personas que somos familiares. Y esta música es todo sobre traer a la gente y a las familias juntos. Y eso es lo que el mundo necesita hoy, es pensar en la familia con todas las cosas que están pasando hoy. Bueno, nosotros hemos crecido con un concepto muy importante de la familia. Y en este show, con esta música, se trata de que las familias estén juntas, se trata de acercar a la gente. Y eso es lo que nosotros hacemos realmente, desde la fundación. Gracias. 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 Gracias.